es acaso que éste podría llegar a ser el esperado windows 12 pues vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a cdk y offer y ya están iniciando con todo noviembre tiene magníficas licencias ya tienen todo preparado para el black friday 2022 así es que también el evento del 11 11 porque sin duda puedes adquirir cualquiera de las licencias para windows 10 windows 11 office 2021 cualquiera de ellas código de descuento exclusivo abajo en descripción y todo completamente muy fácil y muy sencillo así es que recuerda que licencias garantizables completamente genuinas originales para tu sistema operativo y para los productos de microsoft ya se encuentras en cdk y offer así es que dicho esto vamos a comenzar sin duda windows es un sistema operativo que lleva muchos años entre nosotros y que no ha parado de crecer y poder evolucionar como no podría ser de otra manera el software de microsoft se ha adaptado los tiempos que están hoy en día por ejemplo lo que está aconteciendo con windows 11 que se adapta prácticamente a todo lo nuevo y aquí obviamente hay que referirse a la más reciente versión de sistema operativo que ya lleva poco más de un año entre nosotros esta es la última apuesta de gigante de software que ha ofrecido sus millones de usuarios y que poco a poco va creciendo prácticamente al lado y a la parte del mercado si bien cierto su rival más fuerte es windows 10 porque está muy alto en cuota de mercado y hay que destacar que si bien windows 11 22 h2 no ha tenido el gran repunte hay quienes ya alardean o ya se está investigando internamente o ya sale a la luz de que se está trabajando en el próximo llamado windows 12 poco a poco vamos conociendo más detalles de que sería el sistema operativo de microsoft en un futuro ya no muy lejano y como no puede ser de otra manera este sería el sucesor de la actual windows 11 que tantas quejas recibe y que no termina de asentarse llegados a este punto quizás muchos se pregunten que debería incluir esta nueva edición del sistema para triunfar entre el gran público que sin duda es exigente desde luego descartar algunas de las funciones más atractivas y usadas de windows 10 que ha sido un tremendo error pero sin duda también los tremendos requisitos que nos están ahí acabando en windows 11 y lo cierto es que aún queda mucho tiempo para ver todas las novedades que llegarán a windows 12 ya que microsoft aún no se ha pronunciado sobre ellos sin embargo hay usuarios que trabajan por su cuenta para hacerle ver el gigante de software lo que necesitamos en la nueva versión del sistema operativo y este es el caso en particular de ciertos creadores que elaboran conceptos tal cual como por ejemplo kevin cal y estarás viendo porque me pronunció ante ello que es un tremendo windows 12 un concepto elaborado por él su creador si un usuario experimentado en todo tipo de proyectos de diseño que ya antes nos trajo windows 7 2022 también nos trajo ahí por ejemplo proyectos de ios sin duda nos trae lo que es este más reluciente windows 12 adaptado a las más recientes actualizaciones de hecho propio grados del concepto describe este proyecto como el windows más refinado de la historia aquí también podemos obviamente observar el menú inicio wick decks interactivos notas adhesivas o una barra de tareas que se llama barra de tareas dinámica sí probablemente lo más enriquecedor que trae este sistema operativo y es que vemos la mezcla de funciones del propio sistema de microsoft con características que tienen otros sistemas operativos esto para traerlo con un sistema completamente reforzado y hay que destacar que si te estás preguntando yo quiero descargarse el sistema esto se trata como he dicho de un concepto que fue elaborado por kevin hall y fue un proyecto que lo acabo de elaborar lo publicó en su canal obviamente el enlace y los créditos directamente para él van a estar abajo en la descripción y sin duda es un magnífico sistema ojalá microsoft tomara nota de estos conceptos para que lo elaborará de esta manera como lo hacen estos diseñadores anteriormente ya hemos visto estas creaciones de windows 12 otras y variadas dependiendo de las características muy repuntado sobre lo que ya tenemos en windows 11 obviamente se va a ir puliendo ya veremos con qué nos demuestra microsoft pero bueno obviamente si te gusta toda esta clase de conceptos te voy a estar dejando más conceptos que han ido elaborando más desarrolladores más diseñadores te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción sin duda me parece grandioso el trabajo que elaboran estas grandes personas así es que dicho esto vamos a pasar ya para rematar este vídeo con esta magnífica recomendación antes de terminar con este vídeo quiero destacarte que si como te había dicho al inicio este vídeo fue traído gracias a ser que yo fue ya tienen el evento del 11 11 black friday y obviamente es en noviembre y puedes adquirir una licencia completamente genuina aquí está el evento del 11 11 puedes darle aquí en comprar ahora el código ya lo sabes mts 20 puedes darle a aplicar ahora mismo licencia completamente exclusiva por ejemplo tendremos la de windows 10 la ciudad de profesional paypal ahí por ejemplo pagar ahora y de esta manera ya simple sencillo realizar lo que es tu pago y en las órdenes de compra te estaría marcando todo en referencia tu orden de compra también lo que la licencia los detalles del pago y claro también ahí lo que es la propia licencia que simplemente en windows 11 estaría dándole ahí en configuración en el apartado que dice activación para reemplazar ahí la que tengas que es completamente fake o que inclusive no tenga el sistema activado por la que has adquirido de esta manera ya cuando reinicia se estará apareciendo que windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de sedes que yo fer evento de 11 11 completamente para que lo puedas ir adquiriendo puedes ir estableciendo aquí lo que es el filtro windows 10 windows 11 ahí por ejemplo varios combos windows 10 con office 2021 con office 2016 también por ejemplo hay windows server también windows 7 windows 8.1 también por ejemplo hay diversos productos de oficina así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo en un próximo vídeo recuerda que si grandes promociones ya están por venir hoy antes estamos iniciando ante todo ya noviembre pero en diciembre también se viene una fuerte campaña para que puedes adquirir licencias que son completamente exclusivas pero sin duda completamente genuinas así es que nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao